Hola muchachos, jaguar de peteiros. ¿Cómo están las papas? Muy ricas. ¿Ya le están dando me gusta? Mire cómo comen las papas de bueno, mire, van para YouTube. ¿Están igual que las empanadas? ¿Se comen dos o se comen tres? ¿Están más grandes estas? Esas están más grandes, ¿cierto? ¿Se engordan? Se engordan y ya no se van a poder poner el poco de sacos para el frío. Si nos engordamos. Ok muchachos. Enjoy. Todos digan hola. Hola, hola, hola. Mira.